¡Ay, mi Chabelita! ¡Callejera, sí señor! Al mirar tus lindos ojos y al mirar tu linda forma, yo me digo, ¡Hey, Chabela! Y al saber que no me quieres, y al saber que me desprecia, yo me digo, ¡Hey! ¡Hey, Chabela! Cuando paso caminando, me va con el tuve, ¡Hey! ¡Hey! ¡Chabela! Mas después sale tu hermano y tu papá y tu mamá y me dice, ¡No hay Chabela! ¡Ay, Chabela, Chabela, Chabela! ¡Ay, mi Chabela, Chabela, sí señor! ¡Es todo lo que yo llevo! En mi día y en mis noches, y me duermo y me despierto, y en tu sueño tengo el templo, y te digo, ¡Hey! ¡Hey, Chabela! Cuando pases caminando por tus curvas enseñando, yo te digo, ¡Hey! ¡Hey, Chabela! Después te veo vacilando y con otros coqueteando, y me digo, ¡Muy Cleopatra, no, greñuda! ¡Hey, Chabela! Mas si a ti me hicieras caso, y me dieras un abrazo, y te dijera, ¡Pero qué bárbara mujer! ¡Cómo te has puesto! ¡Hey! ¡Chabela! Mas tu amor es un fracaso, mejor me doy un balazo, y te digo, ¡Adiós! ¡Chabela! Mas tu amor es un fracaso, mejor me doy un balazo, y me duermo y me despierto, y en tu sueño tengo el templo, y te digo, ¡Hey! ¡Chabela! ¡Chabela!